Hola a todos y a todas, bueno, vamos a poner jueves, ¿vale? Hoy nos toca tonificación de brazos y abdominales, recuérdalo, ¿vale? Recuerda, vamos a trabajar con, yo tengo dos botellas de agua de litro, litro y medio, si no, con tus paquetes de arroz y una garrafa, cinco, seis, ocho kilos para trabajar espalda, ¿vale? Mira a ver lo que te va mejor, que vamos a tonificar esos brazos. Y vamos a ponerse jueves, ¿vale? Bueno, vamos a empezar, ponte tu musiquita, ¿vale? Para que se haga todo más ameno y empezamos, ¿vale? Muy bien, venga, inspira un poquito, exhala, muy bien. Movemos un poquito esos hombros, movemos esas piernas, que vamos a calentar esos brazos, ¿vamos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y vamos arriba, brazos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vamos de frente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vamos arriba, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, volvemos al frente, tus piernas, flexiona y estira, vamos calentando esos brazos, 6, 7, y 8. Fíjate bien, separa tus piernas, vamos abajo, subo, bajo, subo, fíjate bien en mi espalda, baja, recta, para ir calentando esa espalda. Toca el suelo, subo, bajo, subo, espalda recta, subo, que no salga chica y no debes caer la espalda, recta, cadena atrás, 2, vamos, 3, 4, 5, 6, 7, y 8. Muy bien, calentamos esas piernas, ahí, lateral el movimiento, sigue calentando los brazos, 1, 2, 3, toca el paso contrario y contrario, atrás, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, y 1. Bien, quédate, bien, gira, gira, estira, 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 bien, vamos de frente y al otro lado, baja, gira, 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 volvemos frente y arriba, pies a rodillas, espalda recta, redonde, estira, redonde, estira. Redondea, estira, redondea, quédate ahí con la espalda recta, baja brazos, vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Muy bien, bien, cógete las rodillas para subir, eso es, muy bien, vamos a calentar todos esos brazos, esas piernas, bien. Bien, vamos a bajar nuestra garrafa, ¿vale?, de 5 litros, para trabajar espalda, vamos a trabajar el peso muerto, quiero que tus pies estén bien rectos, ¿vale?, ahí, y de ahí vamos a bajar con la espalda recta, la garrafa debajo de las rodillas y subimos, ¿vale? Recuerda, tu ombligo dentro, espalda recta, no quiero esto, ¿vale?, y de ahí vamos a bajar con las piernas, vamos, 1, 2, 3, 4, aquí trabajamos espalda, ¿vale?, 6, peso muerto, 7, 8, vamos, 8, 7, 7, 6, 5, 4, 3, 2, quédate, remo, ahora, los codos hacia atrás, si me pongo de frente mis codos no están abiertos, están hacia atrás, mi espalda recta, 2, 3, hacia el abdomen, la garrafa, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, bien, muy bien, ¿qué hacemos?, peso muerto, subo, calo, arriba y bajo, bajo, primero bajo, espalda, calo, subo y abajo, primero espalda, subo, calo, subo, cuando subes, presionas un poquito tus rodillas para amortiguar, subo, calo, eso es, bajo, subo, ahí, calo, subo, bajo, ahí, peso muerto, bajo, calo, subo, ahí, eso es, estamos ahora haciéndolo aquí directo, porque quiero que también trabajes, ten cuidado con la espalda que no se balance, no es de esto, ¿vale?, directamente subes con un bíceps, subo, bajo, peso muerto, 1, 2, 3, 4, 5, y abajo, 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 muy bien, cogemos los caldos, pesas, ¿vale?, pesas, agua o lo que tengas, vamos allí, separa tus pies, brazos al frente, flexionamos un poquito, víctimas, 1, 2, 3, 4, 5, codos pegados al cuerpo, hombros relajados, 8, 7, 6, las piernas simplemente me acompañan, no estoy buscando sentadilla en el momento, luego trabajaré con las dos cosas, 3, 2, 1, bien, quiero que abras tus manos, y de aquí hagas el bíceps, ten cuidado, no es ahí, tus codos pegados, se mueven solo en el brazo, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ahora en la pierna, uno va al lado, el otro va al frente, 2, 3, vamos, vamos, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, bien, vamos a la rodilla, fíjate bien, vamos a hacer pierna y hombro, bajo, arriba, vamos, bajo, subo codos, arriba, bajo, pierna atrás, subo, arriba, bajo, pierna atrás, subo, arriba, bajo, pierna atrás, subo, arriba, bajo, tras, la misma pierna, subo, vamos, tras, subo, vamos, tras, subo, vamos, bajo, subo codos, para trabajar ese hombro, bajo, subo codos, subo, y me quedo, Quédate ahí, brazos arriba, hombro, gira el torso, las caderas se quedan, uno, vamos, dos, tres, vamos, aguanta, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, vuelve el torso y abajo, bien. Vamos a volver a la otra pierna, recuerda, hombro y rodilla, vamos, y uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, me había equivocado, cuando voy atrás voy abajo, subo y arriba, eso es, bajo, subo, arriba, fíjate bien en mis brazos, bajo, subo, arriba, bajo pierna también, bajo, subo, arriba. Vamos, bajo, subo, arriba, vamos, bajo, subo, arriba, vamos, bajo, subo, arriba, bien, bajo, subo, arriba, vamos, bajo, subo, arriba, eso es, bajo, subo, arriba y me quedo, te quedas, sube los hombros, los codos, los hombros dos, gira tu torso y ahí ya no te quedas. Uno, dos, tres, cuatro, pesa así, cinco, mete el ombligo, seis, siete, ocho, bien. Deja una pesa, vamos a trabajar con un brazo con rodilla, dejándolo descendido, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seguimos con los hombros, seis, siete, ocho, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Con la misma pierna, apoya tu mano, subo, pierna y brazo, uno, dos, tres, apoya el ombligo, seis, siete, ocho, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Bien, bien, vamos a ver otro, hemos cambiado, primero rodilla, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Apóyate, apóyate esa pierna, sube, mismo brazo, misma pierna, estiradas, dos, flexiona, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Muy bien, ¿qué tal notas tus brazos? Bien, ¿qué tal? Bien, toda esta rutina la volvemos a repetir, ¿vale? Empezamos con la garrafa, vamos, no descanses, peso muerto primero, pies rectos, garrafa quedada, las piernas, espalda recta, no arques, ombligo dentro, vamos, uno, dos, tres, vamos. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, medio, ombligo, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, quédate, reno, uno, cerrado los ojos, tres, cuatro, corto el ombligo, cinco, espalda recta, siete, ocho, ocho. Siete, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Peso muerto con calada, uno, dos, tres, cuatro, cinco, abajo. Abajo, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Abajo, uno, solo brazos, dos, tres, cuatro, cinco. Mirad la espalda, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Abajo, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Abajo, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Abajo, uno, dos, tres, cuatro. Dos más. Abajo, uno, dos, tres, cuatro, cinco. abajo, uno, dos, tres, cuatro, cinco y abajo, bien, nos ponemos las cositas con tu botella de agua o tu arroz, bíceps, pelas tus codos a la cintura, haces una pequeña extensión de rodillas, uno, dos, tres, las dos hombros, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, abrimos, recuerda que lo que buscamos es hacer los seguiditos, no buscamos aumentar volumen de brazos, buscamos tonificar, vale, para eso necesitamos poco peso y un movimiento rápido, seis, cinco, es una manera de mantener nuestra musculatura de brazos, tres, dos, lo alternamos, uno delante y el otro lado, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ocho, siete, seis, tres, cinco, cuatro, tres, dos, uno, bien, vamos ahora, hombro, empiezas de aquí, bajos, subo, subo la rodilla, primero una pierna, bajo, subo, mueve solo brazos, cuidado la espalda, no baja, tu espalda directa, atrás, cierro, subo, bajos, misma pierna, subo, vamos, misma pierna, subo, bajo, ahí, dos más, vale, nueve, vamos, y diez, quédate, sube los codos, gira tu tronco, uno, abrimos, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, hasta diez, nueve, y diez, eso es, nos queda la otra pierna, vamos, sube codos y luego brazos, pierna atrás, vale, subo codos y brazos, bajo, uno, dos, subo, tres, dos, subo, cuatro, dos, subo, cinco, dos, subo, vamos, seis, dos, subo, siete, dos, subo, ocho, dos, subo, vamos, nueve, dos, subo, y diez, y me quedo abajo, meten el ombligo, no arques, gira tu tronco, brazos, uno, dos, tres, vamos, cuatro, cinco, seis, siete, baja rodillas, ocho, nueve, y diez, bien, quédate con una mesa, vamos, vale, pierna derecha primera, brazo derecho, codo a la rodilla, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ocho, meten el ombligo, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, bien, flexiona la rodilla y apoyando, estamos con la misma pierna, la derecha, y de ahí sube, uno, dos, tres, disflexiona tu rodilla, cuatro, cinco, apoya tu espalda, seis, siete, ocho, ocho, siete, seis, tres, cinco, cuatro, tres, dos, dos, uno, bien, vamos a la otra pierna, vamos a ir, primero rodilla, vamos, uno, dos, tres, perdona, perdona, el brazo lo ha extendido, ya estoy confundida, rodilla abierta, dos, tres, ahora sí, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, este brazo también trabaja, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, ahora sí, ya estaba confundida, soltén la espalda, flexiona la rodilla, mete el ombligo, vamos, uno, misma pierna, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, tres, dos, uno, bien, vamos a echarle a dar dos vueltas, vamos a terminar de trabajar brazos, fíjate bien, como hemos empezado, espalda recta, toco suelo, subo, sentadilla, toco suelo, cuidado la espalda, no quiero que bajes así, quiero que bajes recta, en sentadilla, las manos tocan, las pesas, perdona, el suelo, uno, vamos, dos, bajas a sentadilla, tres, cuidado la espalda, bien recta, cuatro, toca el suelo, cinco, vamos, seis, vamos, siete, vamos, ocho, ocho más, siete, subo, seis, vamos, cinco, cuatro, voy notado, tres, dos, y uno, termínalo, eso es, muy bien, suelta un poquito, aún no terminamos con brazos, aún no, vamos a ir combinando brazos y abdominales, ¿vale? recuerda que tenemos nuestras sesiones también de abdominales, los vamos a combinar un poquito, antes de eso, vamos a hacer flexiones, fíjate bien, vamos a apoyar, rodillas, yo lo hago con los pies apoyados, las rodillas sufren menos, mi ombligo bien dentro, recuerda, no está ahí, ni está ahí, recto, ya, aquí trabajando, una línea de rodillas a hombros, codos hacia afuera, me pongo de ladito, hacia afuera, bajo lo que pueda, igual pones hasta ahí, perfecto, no pasa nada, poco a poco, ahora más, y luego voy a abrir, abro, y vuelvo, flexión, y al otro lado, abro, ¿vale? te enseño mis piernas, fíjate bien, bajo, y mira, una estira, y entonces la que estira, abre el brazo, para luego ir al otro lado, ¿vale? muy bien, chicos, lo podéis hacer si queréis estirados, ¿vale? ahí, ¿vale? las chicas, rodillas al suelo, ya para eso están ellos más fuertes, venga, vamos rodillas, venga, flexión, uno, abro, dos, abro, tres, abro, cuatro, abro, cinco, vamos, fuerte el ombligo, abro, seis, abro, siete, abro, estamos combinando brazos con abdomen, ocho, bien, estira un poquito, eso es, seguimos, brazos y abdomen, de lado, coge una pesa, apoya tu todo, aquí ya estamos trabajando su ombligo, y subo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, arriba de la cadera, siete, la cadera no está tocando el suelo, lo puedes hacer también con las dos piernas estiradas, seis, si quieres más intensidad, cinco, cuatro, tres, dos, uno, bien, vamos al otro lado, el otro codo, rodillas, sube cadera, vamos, venga, uno, dos, tres, vamos, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, bien, seguimos con brazos y abdomen, hacemos una plancha, ¿vale? déjate una pesa, hay tres apoyos, dos opciones, con las rodillas, tríceps, ahí, o estiradas, ¿vale? vamos, uno, dos, tres, codos hacia atrás, cuatro, cinco, seis, siete, fuerte el ombligo, ocho, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, aguanta, tres, dos, uno, bien, vamos a la otra, wow, cambiamos, igual, dos opciones, rodillas tensionadas, cadera delante, fuerte el ombligo, bueno, trabajamos ahí, y si quieres más intensidad, estira, vamos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, muy bien, estira un poquito, wow, flexiones para tríceps, muy bien, las que hemos estado haciendo son para pecho, porque son los codos abiertos, ahora lo que quiero que trabajes es tu tríceps, los pies, los brazos están un poquito más cerrados, y los codos bajan, pegados a las costillas, si lo que puedes es aquí, perfecto, pero lo que quiero es que tu espalda esté recta en diagonal, nada, esto es una línea diagonal recta, no sale ninguna curva por ahí, ninguna curva por ahí, fuerte tu ombligo, nos vamos con tríceps, vamos a por diez, vamos, uno, dos, baja lo que puedas, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y diez, descanso, 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 aprovecha y estira, bien, otra serie de diez, acabamos con brazos y seguimos con abdominales, que ya hemos hecho unos pocos, vamos allá, muy bien, vamos, vamos, venga, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y diez, muy bien, eso es, bueno, vamos a abdominales, no, perdona, antes de abdominales nos queda uno de brazos, que ya se me olvidaba, fíjate bien, pon una toalla en el suelo, no en la alfombrilla, vamos a hacer dos saltes, esta zona de aquí, este músculo que va hacia la espalda, es un músculo muy grande y muy potente, vamos a entrenar un poquito, ese normal ambiente se entrena mucho con pesas, como no tenemos, hay una manera, fíjate bien, pon la toalla en el suelo, no en la alfombrilla, te respabe, ponemos nuestros deditos y las rodillas estiradas, manos, todos arriba, fíjate bien, vas a mover tu cuerpo hacia adelante y hacia atrás, vamos, uno, de paso limpias en el suelo, dos, espera, que con el sudor no me resbala, esperad, esperad, vamos, ven, sigue, uno, dos, tres, cuatro, vamos, cinco, Nota, estos brazos y la espalda, rodillas estiradas y deditos apoyados, ocho, nueve y diez, ahí, esta toalla no me vale, estira, voy por programa rápido, a ver, estira un poquito, que lo vamos a volver a repetir, esta sí, esta sí, esta sí, la otra es muy pequeña y no me resbala, vamos allá, vamos a poner los diez deditos y estirar rodillas, uno, ahora sí, dos, solo me puedes avanzar, tres, vamos, cuatro, en cuantos pasos, cinco, venga, seis, a poner estos dos sal, siete, ocho, nueve y diez, ahora sí, ahora sí, ahora sí, vamos trabajando sus brazos, eso es, muy bien, y de paso limpia el suelo, ¿eh? Bien, empezamos ahora sí con nuestros abdominales, me pongo de ladito para que veas mis brazos, ¿vale? Brazos separados, es muy importante que tu ombligo esté dentro, no quiero que abres la espalda, trabajando tu centro, separas tus brazos en las rodillas, cuando estiro, flexiona un poquito mis brazos, en caso de que no estés cómodo, intenta hacerlo con los brazos apoyados, pero ten cuidado, que no muevas la espalda, que se quede dentro, ¿vale? Lo que mejor me tenga, manos o con los brazos, venga, vamos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez más, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez, muy bien. Vamos a hacer muy parecido, pero me voy a apoyar solo con una mano, porque voy a ir de ladito, ahí, ¿vale? Si me pongo de este lado para que veas mi codo, igual, baja y sube, de ladito, dos, tres, y con el otro codo, la rodilla. Venga, en caso de que no puedas, solamente haz piernas de ladito, con tus codos, ¿vale? Y ya veo lo que mejor te va, venga, lo intentamos, uno, tres, uno, dos, tres, cuatro, de ladito, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Vamos al otro lado, venga, ahora, uno, lado, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Bien, repetimos una serie más de frente, venga, podemos, vamos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez más. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Bien, vamos ahora con las planchas, venga, venga esas planchas, vamos allí, toco el hombro, bajo la mano, toco el hombro, bajo la mano, vamos, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Así terminamos de trabajar esos brazos, siete, fuerte el ombligo, nueve, diez más, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Rodillas, descansa, unos segundos, unos segundos, bien. Bien, tenemos la plancha, braza derecho, toca, pie izquierdo, plancha, cuidado, ahí uno, vamos, uno, vega, dos, toca el rodillo, tres, contrario, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez más. Uno, dos, tres, vamos, cuatro, no aflojes esa espalda, cinco, aprieta el ombligo, seis, siete, ocho, nueve, diez. Muy bien, descansa un poquito, eso es, vamos ahora en los codos, manos juntas, estiro rodillas, igual, lo pego, meto el ombligo, estiro un brazo, uno, el otro, dos, estiralo, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez más. Uno, dos, corte el ombligo, tres, cuatro, estira, cinco, no mires delante, mira al suelo, siete, yo te cuento, ocho, nueve, y diez. Rodillas, bien, ahí seguimos. Vamos ahora, ahí mismo con la plancha, ¿vale? Esta vez no vamos a hacer cuatrocientos, estamos haciendo una sesión de abdominales bastante potentes, así que solo la mitad, los cientos, y además con brazo también hemos trabajado abdominales, ¿eh? Así que vamos bien, depende de la potencia de los abdominales en la caminada. Vuelve con tus codos, y ahora gira a un lado, uno, dos, tres, y al otro, cuatro, cinco, de lado la cadera, seis, siete, como si fueras con el hueso delante, cadera, a tocar el suelo. Ocho, ocho, nueve, diez, once, doce, sigue, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, y veinte. Muy bien, nada, nos queda muy poquito para completar los doscientos. Bien, vamos allá, bien, los siguientes quiero que cojas una pesa para completar estos doscientos abdominales. Vamos a la pesa, nos vamos a ayudar, vamos a hacer un roll-up, delante, dos, un del ombligo, tres, sube, cuatro, bíceps ahí. Cinco, vamos, seis, siete, ocho, vamos, nueve, puedes con diez más, vamos, uno, venga, dos, tres, cuatro, cinco, vamos, seis, siete, ocho, nueve, quédate arriba, diez. Muy bien, vamos con el crunch ruso, estás aquí a mitad y vamos a un lado y al otro, dos, tres, cuatro, pasa el peso, cinco, seis, pasa el peso, siete, ocho, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, diez más. Uno, dos, tres, cuatro, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Tres, eso es, muy bien, última serie, deja ya tu peso, sube piernas, cruza, uno, dos, tres, estamos ya con los últimos. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y abro, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Muy bien, lo mismo, pero arriba, uno, mira adelante, tres, cuatro, mira adelante, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Y ahora, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, mira adelante, siete, ocho, nueve y diez. Tres, ahora sí, ahora sí, muy bien, ya hemos hecho doscientos abdominales, seguramente sobre trescientos, pero con mucha intensidad y con brazos. Hemos trabajado con sus brazos, hemos tonificado. Bien, abraza una rodilla, eso es, rodilla, que echa que descansa ese abdomen. Bien, vamos a recuperar esas pulsaciones, a ver cómo van, muy bien, vamos a la otra, abraza, eso es. Muy bien, flexiona las rodillas, estira, haz la pies, eso es, que circule bien la sangre con esas piernas. Venga, vamos a hacer este ejercicio. Abraza las rodillas, juntalas bien al pecho, frente a la rodilla, redomita la espalda. Eso es, coge impulso y me siento, eso es, muy bien, estiramos las piernas, flexiona la rodilla, espalda. Bien. Muy bien, vamos al otro lado, espalda. Eso es, la torsión para esa espalda, para estirar ese abdomen. Eso es. Muy bien, vamos en los pies. Vamos allí. Despacito, acuérdate, ¿eh? Sube cadera. Eso, relaja el cuello. Relájate el cuello. Y ahora sí, sube despacio. Arriba. Bien. Vamos a estirar esos brazos. Sube, estira. A un lado, estira. Al otro lado. Bien. Al frente. Flexiona rodillas, mete un ligo, estira. Ahí, mete un ligo, relaja hombros, estira. Arriba. Estira. Baja brazos. Estira atrás. Estira. Separa piernas. Estira los brazos. Baja tu cuello. Así. Eso es. Estiramos pierna. Vamos allí. Junta rodillas. Si no puedes, cógete de la pared. Estira. Abre. Abre ese brazo. Abre ese brazo. Vamos a la otra. Vamos. Allí. Abro ese brazo. Abro el pecho. Eso es. Ahora sí. Muy bien. Vamos a espalda. Fresiona un poquito la rodilla. Redondea. Estira. Redondea. Estira. Redondea. Y estira. Bien. Ahora sí. Coge la pasarela arriba y inhalo. Exhalo. Última vez. Inhalo. Y exhalo. Muy bien. Muy bien, chicos. Mañana más. Chao.